¡Volvió el pirata, garfio doblado sin para llevarlos a la isla siniestra! ¡Julio, te acuerdas de esa canción, es buenísima! ¡Claro! Es más, la tengo en el teléfono. ¡Ey! ¿Qué tal si nos divertimos un poco y amenizamos esta velada? ¡Volvió el pirata, garfio doblado sin para llevarlos a la isla siniestra! ¡Eso dijo Momo! ¡Nunca va a parar! ¡Tronchitirirí, él viene por ti! ¡Esto si es un temazo, papu! ¡Tronchitirirí, él viene por ti! ¡Tronchitirirí, él viene por ti! ¡Julio, Yolo, el canto! ¡Esta es ser peor canción que nando a escucharte! ¡Hasta que por fin hacen algo bueno estos insectos! ¡Pónganla de nuevo! ¡Suscríbete al canal!